Hola muy buenas a todos amigos y bienvenidos a un nuevo video de Wild Rift En este video de hoy les voy a enseñar como cambiar su nombre o nick del juego Si nos vamos al apartado de perfil aquí podrán ver que estoy como factorcito XD Y en el hashtag esta pues mi región en este caso avisa LAN Y bueno entonces ahora les voy a enseñar como cambiar ya sea este nombre de aquí arriba o el hashtag de allá abajo Bueno nos dirigimos a nuestro navegador favorito y buscamos League of Legends Wild Rift Entramos a su página oficial y nos pedirá iniciar sesión Posteriormente nos logueamos Una vez iniciado sesión nos venimos a este apartado de aquí y le damos en ajustes Nos pedirá confirmar nuestra contraseña Y nos mandar un código a nuestro correo electrónico Copiamos y pegamos el código y lo verificamos Y bueno para cambiar el nombre nos dirigimos en donde dice Riot ID Y bueno aquí es donde podremos poner el nombre que nosotros querramos Y este apartado donde dice Lema es donde estará ocupando el hashtag Que si se acuerdan estaba con LAS Y si eres de Norte pues creo que está con LAN Entonces aquí ustedes pueden poner lo que ustedes quieran Otros ponen su fecha de nacimiento 1998 Bueno lo que ustedes les gusten Yo en este caso pondré YouTube Bueno una vez puesto nuestro nombre y nuestro lema Entonces solo queda dar en guardar cambios Y bueno cabe mencionar que solo puedes cambiar tu nombre cada 30 días Como pueden ver aquí Puedes cambiar tu Riot ID cada 30 días Y en el apartado de aquí nos especifica exactamente la fecha El cual es el 13 de julio del 2022 El cual podremos cambiar nuevamente nuestro Riot ID y nuestro lema Cualquiera de estos dos Y ahora solo nos queda verificar si el nombre ha sido cambiado Y como podemos ver aquí abajo ya está cambiado el nombre y el hashtag de ahí abajo Pero aún así vamos a entrar hasta el apartado de perfil Para cerciorarnos de que si haya sido cambiado Nos dirigimos al apartado de perfil Y pues como pueden ver el niche está cambiado al igual que el hashtag Entonces algunos gremios piden como requisito cambiarse el nombre Entonces esta es la opción para poder hacer eso Y bueno aquí también hay cosas que puedes cambiar Por ejemplo aquí también puedes cambiar el correo electrónico Aquí abajo donde dice inicio de sesión cuenta de Riot Puedes cambiar la contraseña Por si alguna vez te interesa cambiar la contraseña Después también puedes conectar tus cuentas Como pueden ver aquí podemos enlazar con la de Facebook, Google y Apple Esta de aquí es verificación de dos pasos Es para que no te esté pidiendo a cada momento Cuando quieras cambiar la contraseña o el nombre Pues lo puedes habilitar Gestión de inicio de sesión Bueno aquí puedes cerrar sesión Si es que iniciaste sesión en algún ciber O en algún lado Y bueno eso sería básicamente todo Hasta aquí el video de hoy Espero les haya gustado No olviden darle like Suscribirse a mi canal Y activar la campanita de notificaciones Si es la primera vez que ves uno de mis videos Compártelo con tu dúo o gremio Yo soy Brilex Y nos vemos en la próxima Chau chau